Música Guatichica Estéreo Para el famosísimo Jerry que hoy nos acompaña, ¿verdad? Queremos decirles que estamos trabajando con sonido Yanbeque en el cual me siento muy contenta con ellos porque es muy difícil encontrar compañeros Donde nos sintamos como familia, como amigos y trabajemos excelente en cada pachanga, ¿verdad? Toda la chica Yanbeque en el cual pues hoy están con el dueño de la changa Junior y la patichica Estéreo Nos han venido a pedir este tema, queremos decirles que casi no los trabajamos, nunca he trabajado nada de remix Pero hoy no la venía el video a pedir y bueno pues hay que complacer a la banda, ¿verdad? Vamos a ver el tema que se llama Mírame, pero mírame Vamos a ver el tema para mi gente enamorada, se llama Mírame, míreme, cachaguao Vámonos riquis, chulo tema Para la gente de San Pancho, toda la raza, que le amamos un saludo La gente de San Pancho, que por ahí salimos Por hoy impulso la razón patichica estéreo Hoy apoya de todo el corazón a la chica junior y la patichica estéreo La gente de la casca en la grifa Toda la banda de los borrachos, te mandamos un correo saludo Me ibas a dejar Para las manos unidas, jamás destruidas Todos los niños Forever Plus, te mandamos un correo saludo Los angelitos de la noche, me ibas a traicionar Los guerreros de la veinte Hoy mírame Para el famosísimo Richard Ander y Richard Y Omar El Cato Hoy mírame Porque mírame Papi Hola Toda la banda fanática Con esta compañía Miguel y el Jamba El viejo Chucky El sombra y el pinky Siempre con la chica estéreo Vámonos al brazo Ahora con tambores Venga los tambores Kiko Jack Música Matichica estéreo Dice porque homosexuales, negras hechiceras Con esta compañía Eli, Teca y Lourdes Ay Lourdes Para Ruth Meche, Lupe y Caro Para Sara y Ayucari Adelio Ayucari Para el territorio Mau Mau La gente de Sanluquita la Bella Amos un correo saludo Que nunca imaginé Que me ibas a dejar Porque hoy es siempre Chicas Canadá Para Chicas Crazy Con esta compañía La recreción nueva generación Todos los incorregibles en la Morelos Siempre hasta la tumba Para la famosísima Puca Niki Suelta Para Fercha y Lucy Guero y el Tosa Mari y Kika Cari y Arely Para José Yanda Charpineli Carla Ana Siempre está en la tumba Ahí Estoy aquí Te fuiste Este tema es especial para Yanen y Jonathan Toda la chica Chambeque Hoy comichor Amor Pati y Ambeque de su corazón Hoy en esta noche Que baile en iluminación Yanbeque Pati Magnéticos Changueros de Corazas Para el Chamaque de Devastador Hoy nos acompaña Johnny Vip Para el Chamaque de Ullarengue De un niño devastador Andrés Chaneque El Travieso de Hidalgo Venga Rey Vip Ritmo suave Suave, suave Dese agua dulce Agua salada Dice a los chamacos sin nombre Hoy han un día desllegada Para el chino El Teletubi Para el muñeco y el Chorky Por eso acompaña el Chusa Para el bonito y el pambín Y todos los que nos faltaron Toda la dinastía Román Hoy con tu señor de firma Tiene la música Y la música de los barcos Pati Chica Estéreo Tiene mi amor Amparillo como Elvis Stone Verde como la mota Hoy nos acompaña las niñas Crazy Las niñas Canadá Siempre con la mejor flota Para Kari Alma Jazz Para Josh Mari Paola Hoy nos acompaña José Quica La famosa César Marelli Andrés Chiñita Kari Para Joyce en Crazy Hoy de corazón Te le mandamos un gran saludo Que bonitos temas Todos los que nos acompañan Todos los que nos acompañan En Amorelos Andrés Lagartija Y el Pocoyo Siempre con quien Raimi Para Iwan y Cholo El Spider y Joker Nelly Raza Ese chiquito Paco y el Calaco Hoy con el sello Perrón Música Patichica Es Tío Andele comadre Para los monsexuales En negras y en las hechiceras Hoy presento contigo Patichica La gente de Sanloca es la bella Para Hague Ay Qué chula está mi socia Chula eh Ahora Tengo una ciencia Para la chenga junior Ahí Andele comadre Desde Patichica No te olvides Hoy de tus ahijados Educa tu oído El pequeño Manuel y toda la banda Y Nacían Muranes Hoy contigo Patichica En serio Para Kirigan Y su chichero Me ibas a traicionar Me ibas a traicionar Que la fuerza no me provoque Que la orquesta raíces Lo chichave Para los chamacos de la plazuela Hoy tiene esta noche Para Anahí y el Pocoyo de la Moreno ¿Quiénes que nos acompaña esta noche? ¿Quién nos acompaña esta noche? Vámonos a broso Está condizando Con la patichica Estéreo Bienvenidos Música 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 Música